Las canciones se hicieron para llegar hasta los corazones de quienes las escuchan, pero hay ocasiones en las que no todo resulta como uno espera y eso precisamente ocurrió con un corrido del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, que indignó a la policía. Un corrido referido a la muerte de seis agentes de la Fuerza Única Regional el 3 de diciembre en La Huerta, Jalisco, generó odio entre los uniformados de la entidad por las palabras plasmadas en la melodía. A pesar de que el autor de la canción es desconocido, se habla sobre un hombre apodado El 20, que forma parte del CJNG, dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Los agentes de diferentes agrupaciones policiales externaron su repudio e indignación por la canción, esperando dar con el personaje que creó la letra en cuestión. Los reportes policiales indican que el percance se registró cuando un conjunto de civiles armados intentó liberar a un hombre que fue detenido por uniformados. En la canción se relatan hechos del crimen organizado y autobiografías de la vida del criminal, por lo que en algunos países ya se prohibió este tipo de música. Aquí te va la letra, calibre 2.23, qué bonito cacareaban. Y unos cuernitos moriscos y un 50 resonaba. Allá en la huerta, Jalisco, donde los hechos pasaban. Seguimos pisando fuerte, vamos firme y para adelante. Somos hombres con valor y CJNG es el cártel. La nueva generación nunca ha sabido rajarse. Elementos del gobierno, fuerza única Jalisco. Nos quisieron derribar, pero falló su objetivo. Respondimos firmemente y los bajamos a tiros. Tienen que aprender, cabrones, que hay que despertar a la gente. Lo que me sobra es valor, esto se los dice el 20. Cuando me busquen, nos miramos. Activa traigo a mi gente. Le buscaron al costal y sacaron la mazorca. Qué pelada la creyeron, aquí conmigo se la atoran. Por algo soy patrón, ya les marqué nueva historia. 11 muertos al instante, del gobierno del estado. Querían acabar conmigo y conmigo se la pelaron. Mis muchachos son de arranque y ya les dejé demostrado. Tienen que aprender, cabrones, que hay que despertar a la gente. Lo que me sobra es valor, esto se los dice el 20. Cuando quieran nos miramos. Activa traigo a mi gente. ¿Qué te pareció el corrido? Fotografía Twitter con información de partidero. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.